¡Hola! Aquí estamos en un nuevo videito de Roblox, estoy en Murder Mystery y bueno, a ver, me dijeron que efectivamente aquí se ve en el chat cuando aparece el huevo raro. Lo malo es que ni idea de dónde puede aparecer, así que a ver, a ver qué tal nos va. En fin, yo les mando ahorita sus saluditos y bechis en sus cocores y agarro una moneda, yo no quería agarrar una moneda. Que me estuvieran preguntando que por qué no agarro las monedas, pues básicamente porque tengo un montón. Miren, les voy a mostrar. Tengo 132 mil monedas, entonces monedas no necesito para nada. Lo que necesito son los huevos. Ahora, este compa tiene una skin hiper rara. O sea, yo no sé cómo le hacen para quitarse el torso, una piernita y todo eso. ¡Ay, Dios mío! Se lo buamasearon. ¿Quién es? ¿El de allá o es esa chica de ahí? ¡Ah, es ese chico de ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Me voy! ¡Me marcho en mi barco! ¡Le llamo Libertad! ¡Uf! Vale, 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 vale. Espero que no venga para acá. Creo que no ha aparecido ningún huevo, creo. Bueno, raro al menos. Por favor, Dios mío, señor, sálvame que no salga yo en su carota. Bien, bien, bien. Está distraído con la murder, por lo cual yo puedo seguir agarrando esto de aquí. Oh, oh. ¿Se lo buamaseó? No. ¡Ahí hay un huevo! Me voy a buscar por acá. Mira nomás. Lo malo es que creo que también puede aparecer en sitios secretos. Y eso no es muy bueno para mi cocoro. Bien. Ya agarré. ¿Cómo me subo? ¡Ah, ya está! Vale. Mira, si no agarro un huevo raro en esta partida, al menos estoy agarrando bastantes normales para conseguir las recompensas. Y estas campas siguen batallando. Creo que están batallando aquí. No. Ay, ya de aquel lado. Ay, no va a salir a enseñar ningún huevo raro. Qué triste es mi cocoro, pero... No, vengas para acá. ¡Ah, ah, ah! ¡Se lo buamasearon! ¡Ah, ah, ah! ¡Uh! ¡No! ¡Quédate! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Una, dos y tres. No puede ser. Ven, men, acércate, valiente. ¡No es cierto! ¡No te acerques! ¡Toma! ¡Leddy! ¡No te lo puedo de creer! ¡Ay! No pensé que sí le iba a dar. Dios mío, santísimo. ¡Estaba estando en pánico! A ver, le mando un saludo a Tivechi en su cocoro, a Luisino, a Güero, a Solita, a Fabi. Muchísimas gracias por traer los ítems del canal. Les amo. También a Borreguincito. Les amo mucho. Muchas gracias. Ay, yo estaba tratando de limpiar el chat y aquí no se puede. ¿Qué cosa? Bueno, ya lo puse bien como debería de ponerse. Pero pues no. ¿Sabe que no captura? Yo ya no sé qué estoy haciendo. Bueno, a ver. Hay que estar al pendiente de si sale un huevo raro y correr por todo el mapa. ¿Qué? Me gustaría que el murder empezara a hacer matanza. Gracias. Espérate, no fue aquí, ¿verdad? No, no fue aquí. ¡Ah, sí fue aquí! Mira, 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 mira. ¿Viste? Aquí se bombasearon a la compa. ¡Uy! ¡Ah, ya fue unido y creo que es este! En mi carota. Bien, lo tengo. ¡Wow! No pensé que lo fuera a agarrar tan rápido. Igual y no debí tirarme. No estoy segura. Qué feo de repente se hace la cámara, ¿no? No, ese compito estaba conmigo. ¡Ah! Si era él, no te lo puedo de creer la traición, la decepción, hermano. Mira. Mira, al menos agarré el huevo y eso me hace feliz. Luna Cat, te mando un saludo y te voy a echar en tu cocoro. ¡Muah! Gracias por traer la ropa del canal. Te amo. Por favor. Bueno, gracias. A ver. Voy. Es que no sé. ¿Dónde creen que será más posible que aparezca? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Me voy! ¡Quítese! ¡Me macho! Yo no sé si en la parte de arriba, eh, la verdad. O en... Ya la vi. Es la del sombrero rosa. Híjole. Es que por acá también puede aparecer. ¡Ya Spawnio! ¡Ya Spawnio! Y yo no tengo ni idea de dónde puede estar. No puede ser. Me voy para arriba. Me voy... Ay, no, traves tú. No, creo que no es él. ¿Dónde está Spawnio el huevo? Me voy para abajo. Me voy a la bóveda. Solo se me ocurre que pueda estar... ¡Aquí! ¡Míralo! ¡Ay, ya lo tengo! ¡No lo puedo agarrar! ¡Agarra eso! No te lo puedo. Ya me voy. Mira, sé que no es él, pero... ¡Chao! No lo podía agarrar. ¡Y qué estafa! ¡Qué... Oigan, por cierto... Solo aparece uno por partida, ¿no? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya había sabido que venía atrás de ella! ¡Qué triste! ¡Ay, ahora sí! Miren, ya puedo reclamar la primer recompensa. Lo cual es una pistolita. Está bien. Y puedo reclamar el cuchillo de mármol. Estoy feliz. Me falta... Ella es uno menos para... El cromático. Y es que este es el que apareció. O sea, que depende del mapa. ¿Aparece un huevo diferente? ¿O cómo? Por el que el huevo raro que apareció ahí fue el del banco. Y el mapa es el del banco. ¡Ja! ¡Interesante! ¡Ay, yo quería ser la asesina! ¡A ver! Necesito ver bien... ¡Qué huevo aparece aquí! Bueno, es que no sé cómo se llaman los huevos. ¡Qué triste! ¡Uh! Vale, aquí tengo uno. No ha spawneado ninguno raro. Vaya. Sí, lo vi, lo vi. Pero ese ya lo tengo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rapidez! ¿No? Otra vez este mapa, de verdad. Bueno, a ver. Nos va a servir para probar mi punto. Si vuelve a salir el huevo... ¡Mármol! Mármol fue el que me decía. Por aquí no puedo acercar. Ahí está. Si vuelve a salir el huevo mármol... Eh... Significa que es por mapa. Lo cual nos beneficiaría mucho. Y a la vez no, porque no sé dónde los he agarrado. No sé en qué mapa los agarré. Así que... ¡Hay que estar al pendiente! Igual, aunque no lo agarre yo, te aparece en el chat qué huevo es el que sale. Entonces, voy a estar súper al pendiente de eso. ¿Viene para acá? Dime que no viene para acá, por favor. ¡Ay, sí viene para acá! Nos vimos, chau. Que te vaya bien, que te vaya bonito. Yo voy a correr. Y no voy a dejarme alcanzar. ¡Adiós! Lo malo es que mi estela me... ¿Cómo se llama? Me delata mucho... Toma. Me delata mucho, mucho. Pero... Pero... Pero voy a correr, tengo man... ¡Aaah! ¡Chau! ¡Quítese! ¡Quítese, quítese, 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 quítese! Subo, 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 subo. No, viene lanzando tus sillines. Adiós, chau. Nos vimos. Sí, yo también me voy a... Desde el final. Toma, le dieron y no alcanzó a salir el huevo raro. Bueno, me salvaron. Nos ha salvado. Estamos agradecidos. Gracias, palomita. La que, por cierto... Te mando un saludo y te he hecho en tu cocoro. Muchísimas gracias por ser miembro de élite del canal. Te amo. Bueno, al parecer para Morda no he hecho un trabajo muy bueno. Es triste porque la partida pasada no la pude grabar porque había un montón de ruido. Y... Pues agarré la pistola, fui la héroe. Apareció un huevo raro que nadie nunca jamás en la vida pudo agarrar porque yo no sé dónde estaba. Y pues así. Qué triste. No me parece que este chico sea muy listo. Mi cocoroquín. Uh, trae el rastro. Ya apareció. Ya apareció el huevo raro. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Lo necesito conmigo. No, si vienen para acá. Es porque... Por ahí está el mordor y yo no quiero... ¡Ay, ya la agarró! Ah, bueno, pero ese es el huevo del banco. Que si yo ya lo tengo. Entonces no depende tanto del mapa. Vale. Yo ya me había emocionado. Pensé que iba botando diferentes mapas. Y va a poder conseguir los huevos más rápido. Pero pues no. Qué gran es. Oigan qué rápidos son. Súper rapidísimos, ¿no? A ver, última partidita. Uh. Aquí creo que sí agarré un huevo raro. Ay, yo ya no sé. Pero... Mi objetivo ahora es otro. Yo podría... Buscar... Ah, espérate. Necesito tener esto así. Listo, ya estoy. Uh, 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 uh. Ay, oye. ¿Alguien viene para acá? ¿Alguien viene para acá? Uy, no puede ser. No puede ser. Vale. Vale. Chao. ¿Dónde está? Ahí está. Vale. Don't worry. Be happy. No ha aparecido ningún huevo raro. Casi me lo guamaseo. No puede ser que eso lo haya fallado. Hola. Que por cierto, si escuchan un gatito de fondo... No lamento, pero ya saben que la Shiri tiene un gato chillón. Hola. ¡Ah! Por andar peleando con el gato. Qué triste mi cocoro. No pensé que fuera ella. Pero Chelsea, te mando un saludo de TV Chintu Cocoro. Muchísimas gracias por traer la ropa y los sitios del canal. Te amo. Yo espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like y suscríbanse. En el botoncito rojo de aquí abajo. ¡Los quiero mucho! ¡Muack! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!